¡Suscríbete! 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 Que se vea más bonita, ay, incianera Sueña más hermosa de todas las mujeres Sueña, sueña, sueña de incianera Que cuando despiste ya será mujer Para el señor Guido Achuli De Ortega, su gran amigo Oscar Gamarra Oscar 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 Producciones Pero Oscar Gamarra, Oscar Gamarra fuerte Natural de Miami Vamos arriba Ay, incianera Sueña más hermosa de un ángel Te hago y rolaré por las noches Para que te vea más bonita Ay, incianera Sueña más hermosa de todas las mujeres Sueña, sueña, sueña de incianera Que cuando despiste ya será mujer Eso, rico Y un saludazo muy especial para mi compadre, Julio Rivera Y para su esposa, la señora Julia Para Julio, Julia Por ahí va, ahí va, ahí va Julio Pepe Barola Pepe Barola Que te va, ahí va Para Charito, Mechita, para Luchita, para Carmencita, para Ricardo, para todos. ¡Muchachita, no seas celosa! ¿Dónde estás? ¡Fuera! Para todas las celosas, todas sonosísimas. ¡Muchachita, no seas celosa! Que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual. ¡Muchachita, no seas celosa! Que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual. ¡Como! Para la diseña baila contenta, que bonita se te ve. Haciendo tu cinturita, volviendo también los pies. La diseña baila contenta, que bonita se te ve. Haciendo tu cinturita, volviendo también los pies. ¡Celoto, te compré la lata! Lo han visto en el video de González. Ahí estaba en el video. ¡Anda, muchachita, no seas celosa! ¿Qué pasó con las barbas, muchachos, por favor? Para que se caliente el ambiente aquí en donde se quiera. ¡Gracias! Pero solamente aplauden adelante y atrás, maestro. ¡Síguela, por favor! ¡Síguela, síguela! ¡Oh! ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! Muchachita lo que hace lo que el amor Es así Así como tú me quieres Otra también me quiere igual ¡Vamos! Seña, baila, contenta Qué bonita se te ve Viendo tu cinturita Y bonito también lo que te ve Seña, baila, contenta Qué bonita se te ve Viendo tu cinturita Y bonito también lo que te ve Señores, de Puente Piedra Si me ayuda con la palma fuerte Quiero pedir fuerte palma para nuestra cumbia peruana Fuerte la palma a todos los cumbiamberos ¡Eso! Gracias, cada uno con su gusto Y estamos con la cumbia Con el maestro Enrique Delgado Montes ¿Qué pasó, Puente Piedra? Vamos a ver Puente Piedra Todos con las palmas arriba Puente Piedra, vamos todos ¡Sa, sa, 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 sa Eso es Por eso que retornamos Y seguiremos retornándonos ¡Otro espectáculo mejor todavía! ¡Sí! ¡Bardín de amor! ¡Para todas las chicas! ¡Gracias! He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor ¡Bardín de amor! ¡Viva! ¡Bardín de amor! ¡Abido! ¡ haben! ¡Ahora sí que pasa a la familia! ¡Lleva! ¡Para todas las chicas! ¡Bardín de amor! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eso es donde queda! ¡Bardín de margen! ¡Viva! 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 He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Suelta a todas mis sobrinas, suelta a mis sobrinas, a ver Buenas sobrinas, buenas todas mis tías, buenas mis tías ¡Bienvenido! 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 ¡Están con la champa de la alianza, tú marido! He sembrado y he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado y he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Va creciendo perfuma y fraganciosa, esa rosa eres tu amor Va creciendo perfuma y fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Y las palmas arriba con te pierdo, vamos arriba pierde Eso Y dale ¡Salud Cristal! Me dieron los negros ¿Qué va a ser esto? La lucha de cristal Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Y... ¡Vamos! 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 Cómo se ritga el soldado desconocido! Le dicen que me guarde un machito Que me guarde un machito Ayer por fin me enteré que mi gran amor Que mi gran querer, la que es mi ilusión Sería más Carmen Rosa Me enamoré porque ella es la mujer más linda La mujer más buena, la que todo suena es Carmen Rosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé que verla tanto Tú eres Carmen Rosa, mujer dita y hermosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé que verla tanto Tú eres Carmen Rosa, mujer linda y hermosa Oye Carmen Rosa, porque la mujer más linda, linda, linda y hermosa ¡Otra vez! ¡Sí, Enrique! ¡Sí, Enrique! ¿Qué pasó fue el de piedra? ¿Cómo? Caramba, eso es Muchas gracias a ustedes Bueno, este es el clásico de la rica cumbia peruana Junto con los estrellos, ya viene Compay Quinto ¿Quiénes recuerdan? Levanten a mano lo que recuerda la música de Compay Quinto A ver, es... ¡Ay caramba! Ya viene Compay Quinto, van a gozar ustedes O Canasari, ahí viene la rumba del chinito Canasari Y muchos temas más Ya viene Panchacota, Pepe Baroni, Alaja Y los muchachos de Compay Quinto Prepárense Muy bien Para seguir con más música para ustedes Queremos invitarlos para que se refresquen Don Cristal, la campeona de la calidad La rupia que les gusta a todos El cañón va señalando A ver, por favor, señale nuevamente arriba Toda la... Saca la mano en la boca esa señora del rojo Que levante la mano Esa es, saca la mano en la boca No te entiendes Claro, levante la mano Ese caballero, saque la mano en la barrieta Y para ser fuerte también La mami Su señora madre Oscar Producción es Oscar Cabarra Allí en la montaña de la cerradía Yo de una pastora Por el ceciadora Dice si era bueno Un puto la quería Cuando saben por qué Lejos se acogía Llora, llora, llora Llora, pastoncita Conca tus ojitos Con agua bendita Llora, llora, llora Llora, pastoncita Pide a Dios que vuelva Por la mañanita Eso, vamos Eso, vamos Todo baile, 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 baile Rima de chumbia Eso Arrendez Dice que recordar es volver a vivir Dale vez en enero, dale vez en febrero O en la primavera volveré tus reños Llamando, sigo esperando Que también del cielo nos lo está buscando Llora, 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 llora patrocito Moja tus ojitos con agua bendita Llora, 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 llora patrocito Pide a Dios que vuelva por la mañanita Soy un campesino Nacido en Zapayal, criado en Puente Fiedra Nacido en un cemiterio Soy un campesino, triste y solitario Soy un campesino, triste y solitario Lejos de mi pueblo y de ser amado Lejos de mi pueblo y de ser amado Que en la oscura se da y una vieja carece Que en la oscura se da y una vieja carece Pago con robo, yo lo que he robado Pago con robo, yo lo que he robado Si está la montaña, se escucho un lamento Si está la montaña, se escucho un lamento Será mi pastora, que en mi ausencia llora Si está la montaña, se escucho un lamento Si está la montaña, se escucho un lamento Será mi pastora, que en mi ausencia llora Ojos azules, colores del cielo Tienes la huambra para besar Que valor de conciencia Tienes la chica para besar Que valor de conciencia Tienes la huambra para besar Aunque me maten a pago ya Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a pago ya Estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia Tienes la sigla para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes la huombra para besar ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Agarre, agarre! ¡Agarre todo, pero duro! Labios rosados, colores de grana Tienes la sigla para besar Labios rosados, colores de grana Tienes la huombra para besar ¡Qué bonita, tanta rosa! Tienes la sigla para besar ¡Qué bonita, tanta rosa! Tienes el suelo para besar ¡Agarre todo, pero duro! ¡Agarre todo! ¡Agarra todo! ¡Agarre todo! Aunque me maten a pago ya Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a pago ya Estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor que hay, qué conciencia, tiene esa chica para mirar Qué valor que hay conciencia, tiene esa huambra para besar Ahora escúchala, acá se va a vacilar ahora, ahora vacílese, sí Ey, 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 ey Ey, 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 si no me quieres no me cannes Ey, 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 si no me quieres no me cannes Acepto que no me quieras, perro, déjate de salir Porque yo te he dicho negra, ya te lo dejare, si tú me quieres Ay, no me cannes, si tú me quieres Ay, no me cannes, yo te quiero, carajo Ay, no me cannes, no te digas nada, carajo Ay, no me cannes, por el padre que te pebo Ay, no me cannes, gracias, mi amor Ay, no me cannes, yo te quiero, carajo Ay, no me cannes, yo te adoro por mi mano Ay, no me cannes, a pesar de que me ponen los carros Ay, no me cannes, eres una negra desgraciada Ay, no me cannes, negra picaronera Ay, no me cannes, dos atrancarajeras Ay, no me cannes, dos atrancarajeras Ay, no me cannes, cincuenta carajos Ay, no me cannes, un millón de carajos Ay, no me cannes, viva el perro, carajo Ay, no me cannes, viva el puente de piedra Ay, no me cannes, viva el puente de piedra, carajo Ay, no me cannes, el que no levanta la mano Es un marico Y el que no levanta la mano Es un roquete Dos altan carajera Dos altan carajera Esto es uno machazo Dos altan carajera Dos altan carajera Carajera Sonido de río la carajo El mejor sonido carajo Pero pa' mi me gusta la vaina Te encuentro marico Te encuentro marico Dos altan carajera Para la señora Antonieta Departe su hijo Su hijo huido Ay no me engañes Ay no me engañes Ay no me engañes Si no me quieres No me engañes Si no me engañes Tanto que te he conseguido Tanto que te he conseguido No me engañes Ay no me engañes Si tú me quieres Dos altan carajera Yo te quiero carajo No importa que me mires así No importa que tengas mis defectos Ay no te importa carajo No te digo carajo Mira carajo Las atancarajeras, dos atancarajeras, dos atancarajeras, dos atancarajeras, mi hermano, Pachito Acosta, Perrito Picafiera, ya vine por acá mi hermano, dos atancarajeras, dos atancarajeras, y que siga el carajo, que siga el carajo, viva Puentefiera, viva Puentefiera, viva Puentefiera, carajo, o yo tengo más carajo, levante la mano toda la gente en Puentefiera, Puentefiera, ay, Puentefiera, ay, Puentefiera, ay, Puentefiera, ay, Puentefiera, ay, Puentefiera, ay, no me engañes, 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 ay, no me engañes ¡Ey! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vamos para el recreo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Fuerte las palmas! ¡Eso es! Muchísimas gracias a todos los integrantes. Muchas gracias, Guajiro. Todo lo que hay que hacer para los 200 dólares que le dan a uno. ¡Ajá! ¡Muchachita celosa! Gracias, Paco. Un saludo para el señor de la movilidad, que nos está esperando para llevarnos a Comas. Gracias, señor de la movilidad, por esperarnos. Hoy estamos con la gente de Vida El Salvador y más tarde estamos en Comas, señores. Estamos cumpliendo con este lindo pueblo de Vida El Salvador, que siempre nos quiere y nos llama. ¡Gracias! ¡Puedo bailar, maestro! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar las chicas! ¡Puedo bailar! ¡Esa, esa, 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 sí! Muchachita celosa del amor. Muchachita no seas celosa del amor. Es así, así como tú me quieres, otra también me quiere igual. La licencia baila contenta, que bonita se tiene Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies La licencia baila contenta, que bonita se tiene Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Para todas las muchachitas celosas A ver, levanten las manos las que son celosas Tienen que ser como Paco Pacuelo, descartable Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otra también me quiere igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otra también me quiere igual La licencia baila contenta, que bonita se tiene Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies La licencia baila contenta, que bonita se tiene Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Saludos para mi hermano Rodolfo Arriola Más conocido como AFP No seas patero También me te fue pelucón Patero Pero ahora, Oscar Gamarra La quinta palabra de Cristo Oscar Gamarra, ¿dónde se metió Oscar Gamarra? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Sí Un saludo para las seis chicas que están por acá en la más entusión de la fiesta Sí, claro que sí ¿Qué pasó? Viva El Salvador Arriba, arriba Arriba Eliminación del señor Tito Pecho Gamarra ¡Allá! Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sin ti? ¿Hasta cuándo me harás sin ti? Esta costumbre no olvidarás Cuando le harás Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sin ti? ¿Hasta cuándo me harás sin ti? Esta costumbre no olvidarás Cuando le harás ¡Mira! Te rico con el negro Te rico con el negro ¡Sí! ¡Carga, marra! ¡Héchicera! ¡Héchicera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.